Bienvenidos a la Sepastopol, porque en el espacio nadie puede irte a gritar, pero aquí, y de buen cine y mejor cultura, seguro que no seréis despotricar. Y con esta intro tan cutre, porque básicamente, si la ponemos de verdad, nos bloquean por copyright el culo de aquí a Indochina, vamos a analizar una de las mejores sagas y franquicias de ciencia ficción y acción de todos los tiempos, la saga Terminator. Y para ello me acompaña mi hermano de otra madre, mi colega de toda la vida, y sobre todo, doctor maestro en el bello arte del sopeo, que me hace unas zumblas cojonudas, solo para al rubio darle buen troleo, el señor Elías, el señor Chato Baltés. ¿Cómo está usted? Ah, te ha quedado la introducción muy bonita, muy bonita. Estoy muy bien. ¿Cuánto tiempo hacía que íbamos planeando esto? Creo que un año, y básicamente surgió por el tema de la pandemia, en plan, coño, ahora que tenemos un montonazo de tiempo, deberíamos hacer un podcast. La cuarentena terminó, volvimos a nuestra vida normal, y volvimos a ignorarnos como solemos hacer normalmente. Es que sí. Nah, era algo que teníamos pensado desde hace mucho tiempo, porque la franquicia Terminator siempre ha sido como el estándar de excelencia de las películas de acción y de ciencia ficción. Nos ha marcado tanto a nosotros como fans de los videojuegos, del buen cine, de los cómics, porque es una franquicia que ha permeabilizado toda la cultura general, o sea, que está, digamos, en la conciencia colectiva de la gente, y por algo será. Y hoy en este podcast vamos a empezar con la franquicia Terminator, con la 1 y con la 2, porque todos sabemos que no hubo nada después de Terminator 2, y la saga canónicamente acabó ahí. Punto. Es una pena que después de Terminator 2, o sea, James Cameron fuera del estudio dijera, aquí se ha acabado la franquicia, no saltan más cosas de Terminator, este es el final canónico de la saga. Por supuesto. Me pareció una lástima. No, a mí me pareció una idea muy inteligente, o sea, el acabar la franquicia en Terminator 2, porque era un final concluso que no necesitaba un montonazo de secuelas completamente inservibles que nadie había pedido para ordeñar la franquicia. Y con esto se estamos diciendo que estamos en la línea temporal en la que ha venido un Terminator a arreglar todo el sin Dios que hemos tenido de secuelas de mierda durante tanto tiempo. Te digo una cosa, o sea, John Connor hizo algo bien, traer un Terminator para que no hubiera más secuelas de mierda en estos años. Es que sí. Estamos en la buena timeline, amigos míos. Estamos en el buen continuo espacio-tiempo en este podcast. Hay como una balanza. Es como, vale, salvamos el futuro y dejemos que la humanidad prospere, pero que tenga secuelas de mierda de Terminator, o provocamos el día del juicio final solo para no tener que ver a la franquicia a seguir. Exactamente. El día del juicio final era un mal necesario para que no ordeñara nuestra franquicia queridísima con un montonazo de secuelas hechas con cartón-piedra y nada de amor. Es que sí. Oye, te digo una cosa. Si una pésima franquicia me vas a vomitar, siempre viene bien una buena bomba nuclear. Así que ya está. Es que sí. Pues empezamos con la primera, Terminator 1, la que marcó en esencia toda la fascinación de todos los colgados del cine de la ciencia ficción y de acción como vosotros. Quiero que empieces tú, Elías. Quiero que me digas qué es lo que significó para ti esta película. ¿Qué es lo que te fascinó y te entró de primera mano de este magnífico film de James Cameron? Bueno, la primera película, The Terminator, de hecho, es, como ya debes saber, es mi favorita de las dos primeras. Bueno, y por defecto, obviamente, pues mi película favorita de la franquicia. Porque no hay competencia. Que no hay competencia. O sea, empecemos la mañana bien, señorías. Empecemos la mañana bien. No, digo aparte de las dos primeras. Oh, claro. Eso sí, eso sí. Tienes razón. Luego nos meteremos en el debate de la 1 y la 2 y cuáles son sus diferencias, cuáles son los diferentes enfoques. Y nos meteremos en el debate como caballeros. ¿Duelan a bajazos en San Blas a partir de las 4 de la tarde? Básicamente así se solucionan todas las desavenencias aquí en nuestros días. Pues cuente por qué para usted es la favorita. O sea, para usted es la que siempre debería ser la mejor. Bueno, volviendo un poco a ese tema del impacto. Decir cómo me llegó a mí Terminator es un poco complicado. Porque Terminator es una... Las dos películas están tan metidas en el ADN de la conciencia colectiva, del cine, de la cultura popular, del cómo se llama, de... Básicamente de cómo ha influenciado otros trabajos, de... Ya no solo hablando del tema del... Sí, que ha sido la prieda angular que ha dejado, digamos, la base para construir incluso universos de ciencia ficción tan ricos y tan vastos y tan interesantes como Terminator. Es que sí. Sí, pero no solo su... ¿Cómo se llama? Su alcance se queda solo en el ambiente fílmico, sino que, como ya hablaremos, supongo que en una segunda ronda... Guiño, guiño, corazón, corazón. Vale. Este se transmitió a cómics, a videojuegos. Luego también tuvo impacto cultural y ese, pues, tal vez, te encontrabas en principios de los años 90 de raperos haciendo referencias a Terminator y demás. O sea, es como cuando eres un evento cultural tan grande como las dos primeras Terminator... Sí, es que era inabarcable. Era inmenso. O sea, era un fenómeno. Porque, joder, tú ves ahora mismo toda la cantidad de referencias a Terminator 1 y 2 que tenía. Cualquier show televisivo de los 90, cualquier serie, cualquier película o cualquier producto cultural que vino atrás, en el que siempre debías tener alguna frase lapidaria de Terminator o alguien vestido con chupa de cuero y unas gafas y una escopeta recortada, decías... Terminator 2 no es un producto cultural. Forma parte de nuestra civilización tal y como la conocemos. Básicamente, Terminator es algo tan indisociable a la sociedad como es la literatura y como es la música en general. Hay tres cosas que son indisociables a la sociedad. La civilización, la literatura, la música y Terminator. Punto. No, I'll be back. Exactamente. Por eso dice volveré. Porque nunca se va de nuestra sociedad Terminator. O sea, Arnold ahora mismo es una institución social. O sea, es ahora mismo un ministerio, el señor Arnold con Terminator. Es algo que no deberíamos obviar de cualquier nación. Una nación tiene el poder ejecutivo legislativo y el Arnold judicial. Ahí está. Tiene el Arnold judicial. Tiene una parte de la institución. Claro. Es como... ¿Cómo te expones a Terminator cuando has nacido después de que las dos primeras películas ya estuvieran en el cine y ya fueran como instituciones culturales? Cuando hayan explotado, exactamente. Cuando han explotado de la conciencia colectiva. Exacto. Yo no... Tú eres más mayor que yo, pero... Gracias por reconocerlo, sí. Sí, sí. Pero quiero decir que aún así no eres mucho más. Así que tanto ambos crecimos en un mundo post-Terminator. Somos los niños Terminator. Somos los... ¿Cómo decimos? Somos hasta la vista boomers. Así lo podíamos llamar. Hasta los baby boomers y los hasta la vista boomers, que son la buena generación como nosotros. Hasta la... Claro, claro. O sea, somos el... ¿Cómo se llama? El... El... El lindar de ahí. Exactamente. El linaje. El linaje de la máquina. O sea, es que sí, 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 sí. Pero... Yo digo una cosa. Como se... Ya que estamos hablando del significado de la película, te lo digo así. Nunca vamos a tener una concepción de una película o de una idea de una película que sea de tan aire tan malote y, ¿cómo decirlo? El culmen de la badasería suprema. Podemos meternos a hablar de detalles de la película, pero yo quiero centrarme en este. ¿Cómo se concibió Terminator? Un sueño fedril pesadillesco de James Cameron en el que se imaginó un endoesqueleto de metal con un fuego llameante del infierno tras de sí, eh... persiguiéndole sin descanso. O sea, totalmente badass. O sea, eso es el culmen de la malotería suprema. Cuando tienes una pesadilla así, dices, tengo que transformarlo en película. Sí, a ver, habrá gente que debatirá que cogió un par de ideas de varios episodios de la dimensión desconocida, de Twilight Zone, se llamó en estos países angloparlantes, pero que sí, que cogió un poco de una idea de un robot asesino en el tiempo y todo lo demás. Pero cuando tienes una idea así, o una de dos, tú, hijo de puta, James Cameron, necesitas a Jesús o un psicólogo o necesitas poner esas ideas perturbadas en un guión a la gran pantalla. Y eso hizo. Y gracias a él tenemos Terminator. Y yo digo una cosa, es lo mejor que puede pasar. Sí, realmente es como un producto de estar en el momento más bajo. porque James Cameron, como ya sabréis todos, venía de dirigir Piranha 2, ¿vale? Y lo estaba pasando mal, no tenía dinero, estaba volviendo a los Estados Unidos y en medio de todo ese proceso tuvo esa pesadilla súper, súper intensa. y lo marcó tanto que, bueno, pues, dijo, tengo que llevar esto. Tengo que hacerlo una realidad. Sí, sí. Dicen que el mejor arte es el que acaba sucediendo en tus momentos tan bajos, que acabas cogiendo esos momentos tan bajos como inspiración para crear un arte más superior. O sea, y yo digo una cosa, lo has clavado. O sea, ¿qué cojones? Voy a decirlo. Terminator 1 y 2 es lo que es alguernica a los cuadros, a la mierda. Exageración hipérbole. Oh, oh, oh. Ya empezamos, ya empezamos con la... Ya nos, o sea, ya no es que nos subimos arriba, ya directamente nos hemos venido al techo. El podcast, gente, ha descarrilado, ¿vale? O sea... A ver, para empezar, tuvo un carril. Vamos a ver, esto ya es un tren descarrilado que ni siquiera ha zarpado de la primera estación. O sea, ¿qué cojones? Que ni siquiera ha salido de la primera estación. Ya arruleemos con lo que salga y disfrutemos con aquello que acabe. Que sí. Vale, pero sí, básicamente, realmente, aunque mucha gente te puede decir, bueno, pues el tema de robots asesinos no es una idea realmente nueva. Y tengo incluso, recuerdo, por ejemplo, el tema de las almas de metal, la película de Michael Crichton. Sí, la de Westworld. Westworld, o sea, la película, no la serie que vino después hace 30 años después. Claro, estamos hablando del material original. Claro. Vale, pues, claro, ya existía antes, luego en los años 50 también había películas así que traseaban con la idea de la robótica y, ¿cómo se llama?, robots dominando la humanidad. Sí, de una inteligencia artificial que se revela contra la humanidad no es algo que sea nuevo ni siquiera por aquel entonces, pero sí que era nuevo el, digamos, darle vida en el cine. Exactamente, darle vida en el cine, salvo la de almas de metal, poquísimas aproximaciones teníamos más allá de las películas de los años 50 rollo monstruos de la universal, ¿sabes? Sí, seguramente habría alguna de robots asesinos. Hay mucha película de serie B o obras que se han perdido a lo largo del tiempo que tal vez, pues, si miráramos atrás, ya encontraríamos ahí algunas piezas. Lo que pasa es que Terminator consiguió no solo coger las ideas de, oh, el robot asesino, sino darle la visión del autor de James Cameron en esa época y era extremadamente influenciado por el cine noir, el cine de terror y el cine de acción y supervivencia. Exactamente. Una mezcla de ficción y a más a más llevándolo al presente. Sí, sí, es una combinación perfecta entre varios géneros y yo creo que eso es de lo que se habla poquísimo de Terminator y eso es siempre con lo que me gustaría empezar a hablar de esta película. Para mí Terminator es mitad peli es láser, mitad peli de terror, mitad peli de ciencia ficción y funciona a las mil maravillas ambos géneros. O sea, ambos géneros que piensas que, a ver, no son tan diametralmente opuestos porque como bien nos ha demostrado, ciencia ficción y terror se complementan a las mil maravillas. Pero en esta película digamos que tienes un ritmo que la divide entre una película es láser al uso y luego una película de ciencia ficción que aborda temas tan interesantes y complejos como las posibles eventualidades del tiempo, si podemos crear nuestro propio destino, si hay varios futuros disponibles que podemos cambiar, crear o modificar y todo eso en una misma película. Yo digo, es maravilloso, o sea, es que es fascinante. A mí me podéis discutir lo que sea, pero la primera hora, o sea, quizá 45 minutos si no me... así digamos hilando bastante fino, es una película de terrores láser al uso. Tienes un ente imparable, o sea, invencible casi, casi, y completamente indestructible yendo a por una chica, yendo a por una chica de forma inquisitiva y cruel y despiadada y sobre todo fría. Y digo, coño, no tiene nada que envidiar a un Michael Myers, a un Freddy Krueger o algún este, a un Jason McGill. Ni tan siquiera solo los primeros 45 minutos, porque sí, nos acordamos bien, o sea, al final de la película, cuando el Terminator se desnuda de su piel y queda solo el... Exacto. Entonces, con la forma ahí del stop motion del Terminator, cómo se mueve, cómo persigue, cómo se arrastra por el suelo, cómo es imparable. Sí, sí, sí. Y con él, junto con los escritores de desesperación, tanto de Kyle Reese como de Hilda Lange. Sí, de Linda Hamilton. Linda Hamilton. Sí, sí, toda la película, toda la película es también terror. Ahí es que te doy la razón, ahí tienes toda la razón del mundo, porque ahí es cuando ves que el Terminator muda su auténtica piel, y te das cuenta de que es aún más imparable y más indestructible todavía. Es que sí, pero me encanta. O sea, incluso en los primeros 45 minutos juega con la idea de que no sabes quién va a venir antes. O sea, no sabes cuál es el propósito de los dos, del protagonista y del antagonista de la película. No sabes si Kyle Reese al principio es el Terminator que va destinado a matar a Sarah Connor, o si es Arnold Schwarzenegger el que va a matar a Sarah Connor siendo él el Terminator. Bueno, a ver, cualquiera que tenga cuidado frente dirá, pues oye, a lo mejor un bastodonte austriaco de casi dos metros, con cara de snifar, pedo de vaca, estreñimiento crónico y tal, pues no va a ser amiguis con Sarah Connor, sí, todo lo que tú quieras. O sea, pero la película te transmite esa idea de que no sabes quién es el que va a protegerla y no sabes quién va a destruirla, Sarah Connor. Y juega siempre con ese suspense, con ese thriller, con esa tensión de no sabes lo que va a ocurrir, no sabes lo que va a pasar hasta que ocurra. O sea, hasta que Sarah Connor es el objetivo. Por ejemplo, la escena del text noir, o sea, en la que Sarah está aterrorizada, porque ha habido una serie de asesinatos eventuales con el nombre de Sarah Connor, claro, ves a Kyle Reese que la está vigilando, ves a Terminator también que la está vigilando, pero, a ver, sí, cualquiera que no sepa nada de la película de antemano, o cualquiera que no se figure de que una mole austriaca esa no va a ir para hacer amigos, pues no se puede dar cuenta por lo que dice la película quién es el auténtico héroe de la película hasta ese momento, ¿sabes? Y eso es lo maravilloso que tiene. Es que sí, 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 sí. Sí. Esto lo comentamos el otro día, y es que es una lástima, bueno, obviamente es una genialidad, y estamos muy agradecidos de que Terminator haya sido tan importante y la gente la conozca y sea tan conocida. Pero también hay otro factor, y es como, ¿cómo debería haber sido ver esta película sin saber nada de ella, sin conocer la existencia de Terminator, ni nada? Claro, ir de vacío, exactamente. Eso es una experiencia que, por ejemplo, nunca tendremos, ¿vale? A no ser que pasen muchos, muchos años y se pierda en los tiempos de culturas pasadas, es algo que no volveremos a, no podemos experimentar de primera mano. No, está claro que no. Es una en su... Es única ella sola. Es una de en su propio género. Pero yo siempre pienso de que lo bonito no fue precisamente las ideas que vemos en la película, sino todas las anécdotas e ideas de producción que vinieron detrás. O sea, el hecho de que Arnold Schwarzenegger estaba destinado principalmente a ser Kyle Reese, a ser el héroe de la resistencia, que iba a salvar a Sarah Connor, pero el propio James Cameron dijo, es que tú te has visto, machote, tú te has visto, a ver, sí, eres el héroe y tal, pero siendo tú precisamente eso, ¿cómo decirlo? La mitad de Austria concebida en hombre, Mr. Olimpia, no lo olvidemos. O sea, un tío que básicamente te puede levantar un tractor con el dedo meñique sin esforzarse, pegaría más como un organismo cibernético imparable que no se detiene ante nada y es impávido ante cualquier forma de dolor. Fact Checked, Rubio se está confundiendo ahora mismo porque en medio de la producción fue la productora la que dijo, sí, sí, hemos de coger a Schwarzenegger. Y, ¿cómo se llama? James Cameron estaba tan, bueno, vamos aquí y Schwarzenegger nos tira que no, ¿vale? Ya iba con esta idea más o menos. Pero, y Schwarzenegger le pareció una basura a la película en su momento, pero dijo, mira, este hombre que es una máquina andante y es un asesino y tiene cuatro líneas en toda la película, me identifico más con este. Tras ver a Hércules en Nueva York yo no le quito la razón, ¿eh? Que sí. Pues sí, y básicamente eso, pero hasta ese momento la idea no era tanto la de la mole Terminator, del Schwarzenegger, sino que era más el de, ¿cómo se llama? El Bishop. Sí, tú a dónde quieres ir a parar, sí, que ahí me ha corregido fervientemente bien el día. Para eso están los amigos, para hacerte quedar mal siempre. De que fuera una unidad infiltradora, de que fuera en esencia un humano típico y tópico y nominal que pudiera confundirse con el resto de la población y que pudiera ser una persona más. Una persona más que no tuviera que ser un tío hiperfibrado, o sea, megatrófico y desproporcionado, sino lo que es una unidad de infiltración, alguien que pudiera confundirse con la población normal. Y de ahí entra el actor Lance Henrysen, que quiero que lo abras tú, Elías. Porque básicamente me estoy cargando yo los fans de la película, así que dale tú. Sí, básicamente la idea fue concebida con el actor de Bishop, de Aline Sors. Pues básicamente siendo el Terminator él, porque además tiene bastante ese sentido. Porque tú ves al hombre y obviamente por las facciones faciales y todo esto, tiene una presencia bastante camaleónica, ¿vale? Alguien que podrías ver en una película noir, que está en las sombras y demás. De hecho, el hombre, según había leído en ciertos facto y demás, se había preparado en el papel subiendo a edificios y básicamente haciendo un poco de tonterías. Incluso en uno de los pitchers y a una de las productoras, pues fue ahí en papel. Y la gente estaba cagadísima porque el hombre se fue en papel ahí con maquillaje y actuando de forma súper robótica. Y claro, ves al tío y dices, hostia, que daba el rollo. Ya te digo, o sea, es que el momento en el que vendieron la película era marketing genialérrimo en su subún. O sea, llegó un momento en la productora en el que no estaba muy convencida del tema del Terminator, del robor asesino desde el futuro y tal. Vino Lance Henriksen por sus santísimos cojones de robot biológico, se enfundó una chupa de cuero, unos pantalones malotes así vaqueros, una pistola prop, o sea, una pistola de esta réplica. Reventó la puerta de uno desde la productora, se subió sobre su mesa y dijo, con voz robótica, te convence ahora. Y yo digo, bravo, aquí tiene todo mi dinero, presupuesto infinito, lo que quiera. Bueno, en realidad era una película de bajo presupuesto, pero al menos... Digamos que eso sirvió para convencer a los de la productora. Digamos que los argumentos de Bison fueron persuasivos. La productora estaba a punto de llamar a la policía. Sí, sí, en plan... Bison cuando juega al Deus Ex tiene el aumento Casey y resulta demasiado persuasivo. Sí, es que sí, es que sí. Sí, pero al final realmente, claro, el tono de la película cambió, o la presencia del Terminator, cambió completamente en cuanto Arnold dijo que sí, porque el hombre tiene demasiado capuché como para no aprovecharlo. Y, ¿cómo se llama? James Cameron básicamente estaba diciendo, bueno, bueno, pero es que en teoría esto era como algo así de infiltración, que se infiltraba y demás. Y luego pensaron, no, espera, es que estamos en Los Ángeles. Ver a tíos de dos metros súper musculados tampoco es tan raro. Sí, te vas al Valle ahora mismo o directamente a la playa Maribú, donde hay un monturazo de pesocas ahí dándolo todo, subiendo hierro. Joder, si está hasta ahí donde se celebra de vez en cuando el Arnold Classics. O sea, de subir esto, un monturazo de pesas ahí en mitad de competiciones, competiciones de alterofilia. Y dices, obviamente, o sea, ¿qué mejor manera para camuflar un hipertrófico ser de casi metro noventa que en Los Ángeles? Es que sí, tío. Es que sí. Sí, sí, Los Ángeles que, por ejemplo, se ven espectaculares en la película con, ¿cómo se llama? Con todos estos toques de medianoche, las luces de neón, demás. Realmente es una estética que me sabe mal de que la franquicia haya abandonado un poco porque creo que está ahí en parte del alma. Sí, y muy al estilo neonuar, para mi gusto. Muy al estilo nuevo cine negro. O sea, porque lo ves y dices, una Los Ángeles decadente que, digamos, se contrasta las luces de neón y las bellísimas estampas, digamos, de todos los locales nocturnos de Los Ángeles con la decadencia urbana que está teniendo durante los 80. Porque, como todos sabemos, durante los 80 hubo una oleada de, digamos, de desorganización social, criminalidad e incibismo que dejó a las ciudades en total decadencia urbana. Si no me creéis, ve Taxi Driver, por ejemplo, que durante los 70 y 80 eso ocurrió. O sea, fue un hecho criminológico y social. Y yo creo que eso le da un aire también de cine noir a la cinta. Y es que fue fenomenal. O sea, le quedaba como un guante. Realmente es como, también te digo, el tema de esto noir no solo iba con, como ya he mencionado antes con Lance Henriksen haciendo de camaleón y demás, pues obviamente es como infiltración, buscar a la chica, protegerla del potencial asesino. Kyle Reese sería la figura del vigilante, del detective que la intenta proteger. Realmente hay como, resonan temas de cine noir ahí por en medio. Pero además, estéticamente hablando, esto es una de las cosas que la gente no acaba de entender del todo. Bueno, entender no, pero sí que no nos paramos a pensar muchas veces y es de que la película mayormente está de noche porque obviamente James Cameron no tenía el dinero para los permisos de filmación. Correcto. No por una decisión artística, sino porque es que le multaría hasta el culo si rodase de día. De hecho, es una de las razones por las que no hay escenas de acción durante el día y en cambio en Terminator 2 sí que la hay y varias bastante grandes. Pero claro, en la primera es como, es donde las limitaciones del presupuesto se unen con un director que sabe cómo reconducirlas para dar estilo más a la película y es como todo suma. Exactamente. Es básicamente, de la necesidad surge el ingenio y Cameron yo creo que con las limitaciones que tenía del presupuesto y de localizaciones, tú mismo lo has dicho, las consiguió reconducir y reconvertirlas a una decisión artística que redondeaba la película. Es que sí, sí, sí. Y entrando más en temas de la película en sí, porque si no la acabamos nunca también. Me gusta también el plano de que cuando le... a pesar de que ya tenemos escenas del futuro en el que vemos la guerra contra las máquinas, hasta más o menos la mitad de la película estamos con Sarah Connor de decir, ¿qué me está contando este Menda que parece un puto trastornado mental? Me refiero a Kyle Reese, de que hay una guerra contra las máquinas, de que Skynet, de que si no sé qué a mí déjeme en paz y es que si quiere bolsa señora, ¿sabes? O sea, me encanta ese estilo de que la película juega con tu suspicacia. Juega con tu suspicacia diciendo, ¿es cierto lo del Terminator? ¿Es cierto lo que me cuenta Kyle Reese o es otro loco más? Que sí, que luego cuando las escenas de la guerra contra las máquinas en el futuro, pues obviamente sí que le creemos, me da. Pero me gusta eso, juega con tus expectativas. Y aún y así hay como algunos momentos, como por ejemplo el tema de... en la comisaría. En la comisaría, ¿qué es lo que hacen los comisarios y todo esto para darle sentido a todo? Te dicen lo que cualquier persona le diría a alguien que lo está pasando mal y que no tiene ningún contexto sobre el tema del Terminator. Señora, esto puede haber sido perfectamente alguien que llevaba un chaleco antibalas. Y tiene sentido porque Arnold es como... es tan tocho que una capa de chaleco antibalas Kevlar no le notaría nada porque es una mole. Dilo bien, Arnold Schwarzenegger es el Kevlar. O sea, Arnold Schwarzenegger tiene tanta puta fibra en su... en su esto, en sus pechos. Que eso no son pechos, es una coraza chasis de coche Nissan de los años 80, de esos que aguantan hasta un trabocazo del 12. O sea, Arnold devora las balas como chicle. Pero sí, sí, Kyle Reese, súper mal rollo cuando directamente coge a Sarah Connor del Tec Noir y salen fuera porque tienen que escapar de ahí. Y como lo explica y le dice, tienes que hacer todo que yo te diga. Y está al límite porque obviamente es soldado y es como... Me han enviado aquí a salvar a la madre del que me ha enviado. Es como... está súper al límite, da mal rollo. Y luego es como... además no ayuda mucho que realmente todos los flashbacks... Bueno, o flashforwards. Sí, teóricamente es eso. Los flashforwards de... ¿Cómo se llama? De Kyle Reese. De la guerra, del futuro. Pues básicamente todos están en silencio, ¿vale? Así que le da pues una presencia muy, muy... ¿Cómo lo podríamos llamar? Pues bastante decrépita. Muy trastornado. Pero toda la explicación te la hace Kyle Reese hablando y el tío está con tal detalle, con tal precisión que es como... Vale, esto o es verdad o este hombre tiene un delirio del 15. Y es como juega mucho con ese factor psicológico. Sí, sí, en plan dices o este hombre tiene una esquizofrenia o una neurosis tan bestia que en esencia puede hacer narrativas tan cojonudas como que ni una película de Christopher Nolan o en realidad es que viene de una guerra del futuro en la que estamos perdiendo contra las máquinas. Y hablando de esa guerra del futuro, tío, las escenas en donde se muestra la guerra contra las máquinas para mí siguen aguantando el tipo muy, pero que muy bien. O sea, y entre que todo es un juego, digamos, de efectos convencionales y... Miniaturas. Miniatura y maquetería, exactamente, tío. Y juego de perspectiva, ¿te crees que sos el mundo dentro de aquí a lo mejor 50 años en una hipotética guerra contra las máquinas? A ver, en las ediciones Blu-ray quizás sí se puede ver a lo mejor un par de los trucos entre bambalinas. Es decir, pues hombre, ese cazador asesino en la checa del hunting killer parece más una maquetita de tamilla. Pero está todo tan bien concatenado, está todo tan bien configurado para que te juegue con la perspectiva de tal modo en el que te creas que eso es un mundo desolado gobernado por las máquinas en el que cadáveres se amontonan, cadáveras se apiñan y los humanos hacen lo justo por sobrevivir. O sea, y yo creo que eso se lo debemos a Stan Winston también con los efectos especiales. Que creo que ya empezaba a colaborar con James Cameron en esto, en la primera de Terminator. Si mal no recuerdo. No pasa nada que luego Elías, si da el caso de que me equivoco, ya corté el mentes y perderá el culo en quitarme la razón. Estaba mirándolo, pero sí, es verdad. Aquí el caso es que iban a coger para los efectos especiales a otro director. Estaba bastante metido en el tema de maquillaje y demás. No me sale el nombre, pero lo podéis buscar. Y el caso es que el hombre dijo, mira, esto son cosas muy mecánicas. Estáis lidiando con mucho de esto. Así pues os voy ya a llamar a este hombre. Y este hombre fue Stan Winston. Exactamente, la leyenda, el monstruo, el máquina, el maestro... Y esta fue como la película que realmente lo catapultó porque luego repitió en Aliens y en otras películas. Es el hombre, para que os hagáis una idea, Stan Winston para mí es un héroe personal. Es el hombre que dio vida y concibió al Terminator, a la reina Alien de Aliens al Regreso, al Predator, a los dinosaurios de animatrónica de Parque Jurásico. En esencia, todos los monstruos con magníficos efectos especiales, prácticos y convencionales que hemos visto en los últimos 30 años han sido gracias a Stan Winston y le debemos mucho. También hay otra cosa y es que, obviamente, tener un músculo muy grande en efectos especiales como puede ser Stan Winston no sería tan eficaz sin un cerebro como sería James Cameron que ya no solo hacía los storyboards, básicamente, cómo está estructurada la película visualmente, cuáles son los planos, sino que no solo había los planos en sí, sino más a más, si tú ves los dibujos, también dibujaba el hombre fuera del plano de la pantalla para ver cómo tenían que montar los efectos especiales. Exacto, era una simbiosis entre la visión del director y cómo se podía concretar en efectos especiales porque James Cameron también producía efectos especiales en Piraña y en todas las que estuvo y claro, estando de un tío que sabe cómo tiene que dibujarlo y tiene que transcribirlo a algo que, digamos, se pueda desarrollar a efectos prácticos y reales, pues claro, Stan Winston ya tenía la mitad del trabajo hecho, o sea, era para mí el match made in heaven, ellos dos. Stan Winston y James Cameron eran dos tíos que sabían de sobra cómo funcionaban los efectos especiales porque eran ambos especialistas en ello, ¿sabes? Y se lo complementaban. Era bravísimo. Y todo el mundo dice que sí, que tiene poca acción la película y tal, perdona el puto tiroteo en la comisaría, es lo más jodidamente maravilloso que haya existido en el cine de acción, así que hay que decirlo tal que sí. También hay una cosa y es que ya lo hemos hablado antes, de que esto no es solo una película de acción. Terminator 2, puedes decir, sí, es una película de acción de principio a fin, sí, sin duda, pero aquí hay muchas más tonalidades. Y aún así cuando hay la acción es como dices, no me puedo creer que esto sea una película de bajo presupuesto porque juega muy bien con todo el presupuesto. Claro, claro, o sea, crea maravillas. Intercala tres géneros distintos, dispares, el terror, bueno, la slasher, ciencia ficción y también la esta, el cine de acción particular, en un presupuesto exquisito, o sea, que dices, no podrías hacer más con lo que te han dado, pero créeme que si hicieras un poquito más ya se sentiría que sobraba, ¿sabes? O sea, para mí es la perfecta equidad. Y creo que para abordar ya lo que en esencia es la película, sería un crimen no mencionar el tema de los viajes en el tiempo. Cómo esta película fue la de las poquitas, a ver sí, junto al Regreso al Futuro, de explicarnos de una forma interesante, cautivadora y que todo el mundo pudiera entender el tema de las paradojas temporales, los cursos alternativos de tiempo, la teoría de cuerdas, o sea, en plan, la paradoja del abuelo, la profecía autocumplida, todas las teorías del tiempo que son tan interesantes de estudiar porque como todo es ciencia hipotética, porque no sé, nadie ha viajado en el tiempo, que yo sepa, pero claro, es fascinante porque es en plan, lo de Kyle Reese, Kyle Reese le envían al pasado para en esencia follarse a la madre de John Connor y concebirle porque si no va al pasado no conseguiría volver, o sea, no conseguiría existir. Y claro, también te das cuenta de que es una fantástica, digamos, reflexión sobre la profecía autocumplida y sobre el fatalismo, tanto en una lectura optimista y también pesimista. Si Skynet no hubiera mandado al Terminator a matar a Sarah Connor en el pasado, en consecuencia, la Resistencia, John Connor no hubiera mandado a Kyle Reese a proteger a Sarah Connor y a, digamos, a tener una bonita noche con ella, la que concebiría al líder de la Resistencia. Skynet concibió su propia destrucción, creó la profecía autocumplida, porque gracias a sus esfuerzos por matar a John Connor y a destruir a la humanidad, ha conseguido, digamos, germinar la semilla de su destrucción. Y eso es algo que me encanta, eso es una teoría. Luego está la de cuerdas, la de las líneas temporales alternativas de tiempo, en plan de que, sí, pero si antes está el futuro de John Connor y la Resistencia, antes de que vienen a Kyle Reese, significa que hubo otra línea temporal en la que se fue con un rolle cerrado, Sarah Connor se lo folló y luego tuvo a John Connor. Sí, y te quedas diciendo, madre mía, tal cantidad de teorías subyacentes y sobre todo ricas e interesantes que te da gusto reflexionar con tus colegas y discutir. Yo creo que esas son las mejores películas, no de ciencia ficción per se que pienses lo fascinantes que han sido, sino que evocan el pensamiento, que mueven el pensamiento, que te hacen reflexionar, discutir con tus colegas y enriquecen un montonazo tu inteligencia. Sí, bueno, porque, a ver, cualquiera que se permitiza de cultura al final acaba culturizado, pero me refiero a que hablas con tus colegas y dices, esto es fascinante de estudiar, incluso que te dan ganas de estudiar eso, tío. Eso es maravilloso, tío. Sí, la cosa un poco es como, al terminar Héctor, también me gusta mucho en el sentido de que, sí, había películas de ciencia ficción y que trataban conceptos y demás, pero aparte de Star Wars, muchas de ellas no llegaban a permeabilizar el pensar de la gente, por ejemplo. Star Wars sí que nos mentalizó a la gente del plan, el viajo por años luz, interdimensional, cosas de estas, ok, perfecto, láseres, ok, pero aún así el tema de ciencia ficción seguía siendo algo mucho más en el plano del escapismo, en el plano de la fantasía. Sí, de una fábula, de una fábula y cuento, o digamos una odisea griega, pero en el espacio. En Star Wars todos sabemos que no deja de ser el viaje del héroe, que ya lo hablé en el anterior podcast, que no deja de ser eso, el viaje del héroe o una odisea homérica, por así decirlo. No habíamos tenido algo ligeramente un poco más complejo, o sea, que evocara el pensamiento colectivo de la gente. Obviamente habría a la gente que diría, oh, pero Star Trek, y obviamente sí, cualquier cosa que haya existido nunca, Star Trek lo ha hecho antes, lo sabemos, pero el tema de, ¿cómo se llama?, de impacto cultural, lo que tiene Terminator es de que no es solo una película de ciencia ficción, es una peli de acción con el suache, es una película noir, y quieras o no, eso hace que llegue a la gente normal, y que sea como su primera exposición a muchos de ellos. Sí, sí, le acaba de introducir a todas las teorías hipotéticas del tiempo, todas las líneas temporales, o sea, como Regreso al futuro, o sea, es la que lo popularizó, y le debemos mucho, porque son esas películas que mueven el pensamiento y te fascina el estudiar lo que versa, es una maravilla. Más allá para terminar de esta peli, se podría decir, o sea, su acción, por la poca que tiene, ¿vale?, yo me quedaría con el tiroteo en la comisaría de policía, porque es ahí, es ahí donde ves de primera mano el ente imparable e invencible que es el Terminator, el mastodonte de metal que no se puede parar de ninguna manera, que besa 37 policías, o sea, vamos, dejándole la mitad de Beirut en la puta cara, o sea, y el tío ni se mueve. Exacto, eso es lo más de esto, porque obviamente, películas con carnazas, hay miles, pero películas de carnazas en donde la persona perpetradora es literalmente una máquina, va a un ritmo, ni tan siquiera va con prisas, va a un ritmo muy, 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 muy metódico, y le dispara y demás, y es como, ni se inmunda el tío. Exacto. Eso es la sensación de la presencia que, junto con el aspecto de Schwarzenegger, junta esta idea imparable de joder, joder, ¿sabes? Sí, 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 de un mastodonte mecánico preciso y quirúrgico que no parará hasta verte muerto, o sea, es que eso es lo maravilloso. Y te tengo que decir una cosa, también fue una genial vuelta de tuerca al cine de acción que teníamos en los 80, porque en los 80 teníamos eso, pero siendo el héroe. Teníamos un tío hipertrofiado, vamos, que más cuadrado que un somier y un cubo de rubik, como el héroe. Era imparable y era el héroe y decía, pero ¿dónde está el desafío? ¿Dónde están, digamos, los stakes, que se llaman en inglés? ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está que el héroe las tenga putas para sobrevivir? Pues vale, vamos a darle una vuelta de tuerca. O sea, ponemos al tío hipertrofiado, musculado e imparable como el villano, y a los héroes, pues una chica normal y corriente como Sarah Connor, que luego se convierte en la puta mamá mostrenca de la historia de la humanidad, y Kyle Reese, un soldado, sí, pero un chico como tú y como yo, que con entrenamiento militar, y no tenía más. Sí, 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 de hecho, o sea, el actor de Kyle Reese, pues tenía un background mayormente de damas, era alguien bastante más, no del género de acción o de coreografía, sino de alguien que, pues básicamente era, pues alguien con un papel, con diferentes sensibilidades, con otros rancos de interpretación para los estándares del momento. ¿Qué pasa? Eso le da una mayor, ¿cómo se llama? Una mayor tensión. Vulnerabilidad. También, sí, señor. Vulnerabilidad, y eso ayuda mucho con el tema del PTSD que lleva encima, la escena del interrogatorio es genial. Sí. Y luego, el hecho de que realmente es como dices, no, 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 es que el Terminator está aquí, y va a jodernos vivos, y hemos de escapar, y no hay forma. Que no se puede dialogar, no se puede razonar con él, no parará hasta que ninguno de nosotros esté muerto. Ah, y por cierto, bravo Linda Hamilton por aguantar todas las escenas de correr. Es una película de correr, y la mujer tenía el tobillo roto, o la pierna rota, no me acuerdo. Es verdad, sí, sí, o sea, básicamente, la tía con una pierna rota, y la película se convierte en un Temple Run. O sea, está bien, está bien. Claro, 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 o sea, es como, el Terminator realmente es como, no solo el tema de las decisiones que acaban siendo a todos acumulativamente geniales unas encima de otras, sino a más a más las coincidencias. Como, por ejemplo, la sensación de, ¿cómo se llama?, de estar al límite, de estar con otro que no puede con su vida, porque lo están persiguiendo, y la ha medio raptado a alguien del futuro, y cosas de estas. Sí. La expresión y de esto es como, y de ella corriendo, y que no puede más con su vida, es literalmente su daño físico. Tal cual, más natural no puede salir, más natural no puede salir. Y, para sí, para cerrar de esta película, digo, sí, algunas cosas han envejecido mejor y peor que las otras. Para mí, lo único malo que ha envejecido, como la leche agria de la nevera de una semana, ha sido la última escena en la que besa al endosqueleto de Terminator persiguiéndoles en la fábrica, que se nota un huevo a la lengua de que están huyendo de un croma verde, que están huyendo de un blue screen con un este, con un endosqueleto en stop motion. Pero, a ver, no es que sean los 80 que los efectos especiales enanas y de cutrillo, no. Es que, recordemos, tenía poquísimo presupuesto la película. A ver, también te digo, es como, tenía poco presupuesto, era otra época, la tecnología no era tan accesible, y aún sigue teniendo un poco de presencia, porque la forma así, tan grotesca de moverse y demás, incluso le añade un poco de mal rollo. Sí, 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 tal cual. Tontea un poco con el valle de lo inquietante esa escena, con el de un canibali. Es que sí. En YouTube hay algunas recreaciones, tal vez luego te paso un enlace y lo pones en la descripción, para que los espectadores lo puedan ver. Y el caso es que hay una que está muy bien hecha, que básicamente es rehecha, entonces esté respetando la iluminación, el plano de todo esto, y se ve muy bien, y realmente tiene una buena presencia y demás, pero también pierde algo en el proceso. Ah, claro, sí, sí, a ver. Claro, porque el movimiento no es tan errático. Claro, claro, es que sí. Es más fluido, es más verosímil, pero pierde presencia, tal vez. Sí, sí, pero aún así aguanta el tipo y es, ¿cómo decirlo?, la piedra angular de la ciencia ficción y la cultura popular, y por eso la amamos. Pasamos ya a Terminator 2 directamente, que como... Sí, porque si no podríamos estar aquí todos. Todo el puto día, es que sí. Y voy a resumirla muy rápido. ¿Qué es Terminator 2? Terminator 2, la gente, la que se tacha de pretenciosa y pedante, que se piensa que son críticos de cine súper altivos y, ¿cómo decirlo?, pagados de sí mismos. Dice, ay, Ciudadano Kane, es que es la película perfecta del cine, tal, es que... ¡Puta mierda! Terminator 2 es el ciudadano Kane de las películas modernas. Es la perfección en todo. La mejor acción que te pueda tener una película. Los mejores efectos especiales, tanto de CGI como prácticos y convencionales. La mejor historia de ciencia ficción que se pueda ver. La mejor historia de amor. La mejor historia de... que te hace llorar. Porque quien no haya llorado con el final de Terminator 2 no tiene puta alma. Es un psicópata. Es una historia de amor paterno filial entre el Terminator y John Connor. Lo tiene todo. Lo tiene absolutamente todo. Historia de amor, historia de ciencia ficción, mejor acción, mejor efectos especiales. Es la perfección, el 10 de 10, la conjunción perfecta en todo. Dios, qué a gusto me he quedado. Qué a gusto me he quedado. ¿Crees que te dé un poco más de tiempo para que sortes toda la carta? No lo sé, tío, pero me he quedado un a gusto. Pero tal que así. Es una historia de amor paterno filial. Es una historia emotiva que te saca la lagrimilla. Y todo en una película de acción del chuache. O sea, maticemos. O sea, todo el mundo que sí hoy que se puede ver un Oscar Bait de esto de un drama... Yo qué sé, de un drama histórico sobre una persona que ha pasado tremendas calamidades. ¿Y qué? Terminator, el propio chuache, pasa tremendas calamidades por proteger a su hijo sustitutivo John Connor que al final acaba de valorar como hijo y como persona por el poder que le otorga tener un ordenador de aprendizaje que aprenda el valor de la vida humana. ¡Eso es amor, joder! ¡Eso es amor! Es el equivalente moderno a que Hatsune Miku nos salve las vidas, ¿sabes? Es que sí, tío. Es que sí. Pero vamos por partes. Señor Elías, ¿qué es lo que significó para usted Terminito 2? Ah, bueno, a ver. Como ya he mencionado antes, para... Muy probablemente ya os daréis una idea de que para Rubio es una película mucho más importante para él que la es para mí. A mí me gusta más la primera. No, ¿en qué te basas? Sí, sí. Mientras que Terminito 1, esta es esta fusión de género súper interesante, además con los efectos prácticos, las limitaciones de presupuesto y demás, que es como una tormenta perfecta para una película sola que puedes hablar un montón de tiempo. Terminito 2 es básicamente el director que ya ha pasado, ya está a otro nivel. Es como, bueno, bueno chicos, he hecho Aliens y me he sacado la polla. Soy el más respetado, soy productor, tengo todo el dinero que quieras. Es un entorno muy diferente al de James Cameron que acababa de hacer Piraña 2, ¿vale? Sí, sí. O sea, era un tío que se estaba comiendo en Hollywood ya en ese momento. Tenía presupuesto infinito ya con Fox después de Aliens al regreso porque se comió el mundo, porque esa es una de las mejores películas de la historia de la humanidad. Pero también Aliens, y lo dice alguien que no es algo, que es una fuente perfectamente objetiva y desprejuiciosa, como podéis haber visto en mi canal, eso está claro. Hace 20 minutos estábamos hablando de que tienes que rejugar a Aliens o Colonial Marines. Y que me voy a comprar 20 veces el Aliens Fireteam, no, ¿quién te ha dicho eso? Yo solo soy un tío de incógnitos, ¿eh? Pero sí, volviendo a Terminator, volviendo a Terminator. Es como, vale, el tema de Terminator es que es una película multigénero con temas de terror, lo que hemos hablado antes 20 veces. Pero aquí es exclusivamente una película de, sabes la primera, la tienes en la mente, vamos a ir por partes y voy a sacarme la polla. Y con Terminator 2 lo que tiene es que James Cameron, estando al frente de todo este presupuesto, básicamente es lo que hace el génesis del blockbuster moderno. De hecho, o sea, vosotros veis ahora en día todos los, ¿cómo se llama? Todos los blockbusters así súper tochos. Sí, todas las pelis panomiteras de verano, por así decirlo. Sí, Misión Imposible 24, Fast and Furious ahora en Marte, ¿vale? Todas estas, ¿vale? Que es como, vamos a hacerlo más grande y más de esto y más tiroteos y más de esto, ¿vale? Más grande, más bestia y mejor. Ese es el plano, digamos, los planos básicos que nos dio Terminator 2. Pero claro, es la que lo hizo bien y la que contables imitaciones ha ido, pero nunca han podido equiparar esa sensación. Claro, yo por ejemplo, Terminator 1 es mucho más difícil de unir todos los elementos para recrearla o volver a hacer el texto. Seguro que hay muchas películas que también siguen unos pasos similares a la primera, pero no al mismo nivel. En cambio, como que Terminator 2 durante prácticamente dos décadas fue casi intocable. O sea, no hemos podido... Hollywood no ha, ¿cómo se llama? Ha tenido que pasar algo tan gordo como, por ejemplo, el universo Marvel para que la gente empiece a olvidarse de Terminator 2. Pero en un mundo pre-Avengers, realmente es como, hablabas de mejores películas de acción y todo esto, y la gente no se callaba de Terminator 2. Y yo era uno de los que salía esta vez de esa gente. O sea, sí, o sea, de alguna razón el día es porque soy un brasas. Exacto, va. Desde entonces, desde que salió Terminator... O sea, Terminator es Terminator, pero Terminator 2, todo el mundo quiere ser Terminator 2. Exactamente. Es el niño cool de la escuela, de las películas de acción. Y realmente ha cambiado las expectativas de lo que son las secuelas de acción, que es el cine, que es el blockbuster moderno de Hollywood. Exactamente. Y James Cameron es el especialista en secuelas. Es un tío que coge una película que puedas decir que es tan autocontenida, que es imposible, que hacer una secuela que sea, no te digo yo mejor, sino que retroactivamente no pueda contradecir la anterior, que encima luego se saca la polla doblada y te hace una película que deja a la anterior casi a la altura del betún. Eso para mí es Terminator 2. Bueno, 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 bueno. Sí, sí, y Terminator 1 la amo con locura. La amo con locura Terminator 1, pero para mí Terminator 2 la deja en el subsuelo. Guau, guau. Basic bitch aquí del lado. Me importa tres cojones de banda de ir a por mí. Sabéis dónde vivo yo, me peleo con quien sea. Es que sí. A ver, sí que es verdad, Terminator 2 tiene muchas mejoras en tema de ritmo, presupuesto, escala y demás, pero también es verdad que muchas cosas se han perdido a la hora de, ¿cómo se llama? De continuar la secuela. Sí, a ver, del plan, por ejemplo, el tono noir, no existe. Lo más parecido que tenemos es la escena saliendo del manicomio de Sarah Connor, ¿sabes? Sí, o el tema peri es la serie de terror ya se ha desvanecido. Ya el jugo del gato y el ratón ya no está tan marcado como la primera. A ver, a favor de Terminator 2, eso es verdad que hemos de alabarlo y eso es como de las cosas que hace bien. Y es como, vale, ¿qué podemos tener que sea peor que el chuache? ¿Vale? Porque tienes el chuache. ¿A dónde vas a partir de ahí? Pues vas a la cosa de John Carpenter, por supuesto. Exactamente, o sea, bien así me gusta, Elías. Ve a un clásico por otro clásico, sí señor. Exacto, exacto, por el tema de la deformación, todo esto, a más a más revisitando el concepto original de Terminator, de que se camufla con las gentes y demás y todo esto. Es una buena mezcla, está muy bien pensada, pero claro, es como incluso la escena en el ascensor en donde está apuñalando hacia abajo y dices, vale, esto es un terror. Sara Conor está súper mazadísima, tienes a la chuache. Sí, sí. El chuache incluso le aplaudió a Linda Hamilton diciendo, joder, qué bien definida te has quedado, joder, qué bien te has, digamos, preparado para el personaje y te has machacado en el gimnasio, ole tú. Yo digo una cosa, que te aplauda, Mr. Olimpia, de lo bien que te has machacado, hipertrofiado, o sea, eso no es un logro, eso es básicamente una conquista en tu existencia. Sí, sí, Linda Hamilton, lo mejor de la película, con diferencia. O sea, la gente siempre tiene, mira, yo lo digo así, la gente siempre tiene estándares femeninos que seguir, o sea, en plan, hoy qué bonita es, yo qué sé, Jessica Alba, hoy qué bonita está Ana de Armas y tal. Esto es la generación Lady Timicesco, que nos rompan las pelotas. No, o sea, exactamente, los pajas, yo, yo sé, o sea, la generación pajas, aquí la buena generación, la generación hipertrofias. O sea, cuando alguien está viendo una página de estas de diosas del cine, sale Galgado, por ejemplo, bueno, que esa también está bastante vibrada, o Ana de Armas y tal, yo, ¿qué le digo? Do you ever live, bro? O sea, yo le digo eso. Yo lo primero que pregunto con una chica que sale, si ya es heroína de acción, yo digo, primero, su rutina de entrenamiento, segundo, su teléfono. O sea, así de claro. Yo lo primero que pido de Linda Hamilton, o sea, ¿quién fue que te hizo tu rutina de entrenamiento? O Mackenzie Davis, por ejemplo, en esa película Terminator que no creo que exista, pero que ya hablaremos. Pero yo digo, eso son heroínas de acción. Y contrario a lo que intenten contradecirme algunos que se piensan que eso es un marimacho o algo que deja de ser femenino, ni de puta coña. O sea, James Cameron es también un especialista en mostrar a una mujer como una heroína, como una protagonista de acción, pero sin dejar de ser mujer por ello, sin dejar de ser una madraza. Y eso es lo que demuestra también Terminator 2, que tiene ese juego, que hay una escena que me encanta cuando va por Dyson, cuando va por el de Cyberdyne de Sarah Connor, no se da cuenta de que se ha convertido precisamente en un Terminator, también ella. En alguien frío y calculador que asesina sin clemencia a un ser humano. Hasta que llega John Connor, hasta que llega el chaval Edward Furlong, le abraza a Sarah Connor y dice ¡Ay, Dios mío, he estado a punto de matar a una persona inocente! O sea, y tú me acabas de dar un abrazo, acabo de recordar que soy una madre que tengo algo mucho más bonito que hacer y es proteger una vida como es mi propio hijo y no destruir una vida humana que ya tiene varios hijos que es un padre. O sea, digo, esos momentos de ternura, esos momentos de emoción humana, o sea, en una pérdida de acción para mí es algo no imposible, pero muy difícil de concatenar y que solo James Cameron pude clavar. Bueno, a ver, es un poco utilitario James Cameron algunas veces, pero lo que tiene Terminator 2 es de que el PTSD de Kyle Reese, de la primera película, vive en Sarah Connor, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es como, de hecho, hay muchas escenas de... Por ejemplo, yo me he visto las dos películas ya... La primera tres veces este año y en el último año, en 2021, pero sí con la pandemia y todo esto, y Terminator 2 y a dos veces también. Como tiene que ser. Una vez a daño, Terminator no hace daño. Ya está. Y la... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Verlas una detrás de la otra es bastante curioso porque, claro, vas apuntando el plan, vale, hostia, esta escena hace eco con esta y con esta... Sí, tiene una reminiscencia. Sí, sí, hay muchas, de hecho. Incluso en pequeños detalles como, por ejemplo, pues, por ejemplo, las... Incluso en pequeños detalles como, por ejemplo, Arnold saliendo de un escaparete de vidrio, cayendo al suelo, que es un plano que se rehusa y demás. Sí. Obviamente, es como, realmente, Terminator 2 no es tanto... No es solo una secuela, es como una... Que sabe respetar las bases de la primera. No tanto un tema de bases y demás, porque las bases perfectamente las respetas, sino el tema de que es un encor, ¿vale? Es como... Vamos a hacer la primera película, pero esta vez desde una óptica totalmente diferente y es de que vamos a por todas y vamos a cambiar el futuro. Sí, como un eco que resuena de la primera, pero más grande, más bestia y con más mala actitud. Sí, sí, sí. Pues, yo qué te iba a decir. Cuenta, cuenta, cuenta. Bueno, que es una de las cosas que, claro, yo, por ejemplo, a mí me mola mucho el rollo más solitario, más desesperado de la primera, la estética y todo esto. En cambio, esta es pues tira de la espectacularidad. Y, obviamente, hoy en día, como que Terminator 2 se ha convertido en el estándar de acción, claro, aparte de su impacto en su día, se ha habido un poco disminuido, disminuido, mientras que como que el Terminator 1 toca bastantes más, ¿cómo se llama? Más temas. Más paletas de tonos. Sí, más generos, por así decirlo. Sí, sí, sí. Claro, es como, es más difícil de esto, pero de mí todos. Claro, hacer el encore de una película como Terminator, sacarse la polla, tiene momentos muy buenos, tiene algunas cosas que incluso te quedas aún hoy en día del plan. Hoy en día, aún estamos súper mal acostumbrados por el tema del CGI y porque ahora Hollywood tiene la mentalidad del caballo grande ante o no ante, ¿vale? Sí. Pero claro, es que, por ejemplo, hay cosas de Terminator 2 que me quedo del plan. Esto, como coño, lo hicieron. ¿Cuántas tomas lo hicieron de esto? Lo hicieron con calidad y es ahí donde yo quiero llegar para empezar, digamos, a desgranar la película. Lo primero, yo siempre he dicho, genial acción, genial historia, genial ciencia ficción y genial efectos especiales, pero los efectos especiales quiero empezar con ello de una manera muy, 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 muy marcada porque es para mí la conjunción perfecta entre efectos prácticos y convencionales y CGI. Porque James Cameron ya, digamos, utilizó todos los recursos disponibles de aquellos genios y, bueno, genios no, magos. O sea, magia arcana que hicieron los de Industrial Light and Magic para poder hacer los efectos especiales por ordenador de CGI del Terminator líquido, del T-1000. Que sí, que ya empezó a tontear un poco con Avis y lo utilizó de campo de pruebas, pero el hecho de que a día de hoy los efectos especiales del Terminator líquido se vean tan bien, se vean, no parezcan fuera de lugar, ni digas, esto es demasiado artificial y fuera de lugar del que parece, que no parece verosímil, que parece algo salido de la película. Eso, en una película del 90, 91, 30 añazos que tiene ya, joder soy viejo, pero que te digas eso de una película de hace 30 años cuando una que ha salido hace 3 meses te ves a la legua, que eso ha sido rodado en un croma verde, con un montonazo de efectos en el por ordenador, que ni siquiera te das, ni siquiera lo tomas por verosímil y ves que no está ahí. Con una película como esta dices, bravo. O sea, es para mí un portento no solo de los efectos especiales, sino también algo que marcó un antes y un después de las imágenes computerizadas, de los efectos por ordenador y sobre todo de cómo el hacerlo bien con pasión y con tesión hizo mover la industria, ¿sabes? No solo la del cine, sino también la de los efectos especiales. O sea, me acuerdo que hasta en revistas de Hobby Consolas, no, de Micromanía, hablaban de los efectos de Terminator 2, o sea, como un estándar a seguir para los ordenadores en los videojuegos de aquellos años, ¿sabes? Y dices, es que ahí está. Una película con la ambición de James Cameron consiguió mover toda la industria de la computarización, de la imagen por ordenador y de los efectos especiales. Y yo digo, echarla un vistazo. Aunque sea en la versión VHS más cutre que tengáis, aún así, veis que los efectos especiales por ordenador aguantan el tipo y tienen un grado de nitidez y sobre todo de dedicación detrás, que muy pocas películas ahora tienen, ¿sabes? En plan, ahora se piensan que el estándar a seguir es meter CGI en todo. No señor, es combinar lo mejor de ambos mundos, es combinar efectos especiales convencionales y efectos por ordenador, pero hacerlo bien, hacerlo tan creíble que sea verosímil. Por ejemplo, la parte en la que está en el manicomio de pescadero el Terminator líquido y copia al Segurata, pero ves que en realidad formaba parte del suelo y el suelo se materializa en una persona poco a poco, o sea, esas partes, a mí todavía, a mi parecer, son magia arcana. O sea, es, ¿cómo decirlo?, brujería. Digo, ¿cómo coño lo han conseguido hace 30 años? No solo eso, sino que más y más, piensa una cosa, ahora mismo, lo que hacemos ahora con los efectos especiales muchas veces es como conseguir los mismos resultados que tendríamos con efectos tradicionales, pero más rápido. O también del plan, tenemos algo que es físicamente imposible, tenemos que derrumbar un edificio, lo tiramos de efectos especiales. Sí, como un parche. Pero aquí es como, estaba en ese punto en donde el Terminator 2 era una pionera y además jugaba con una cierta picaresca con ello. Porque, por ejemplo, cuando están luchando el T-100 con el T-1000 y el líquido estirado hacia una pared y lo acorralan ahí, el tío ni tan siquiera se da la vuelta porque el líquido cambia de perspectiva y lo que antes era de espalda ahora es en la frente. O cuando le da un puñetazo a lo que antes era su cara, ahora es humano y le revienta la mano a Arnold. Sí, 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 sí. Claro, claro. Cosas que es como, no es que estén pensando en plan, uh, ahora este líquido, uy, uy. Sino, vale, este líquido. ¿Qué cosas chachis podemos hacer con ello? Exactamente. O sea, no tienen la idea de utilizar los efectos computerizados como un parche, sino tienen la idea de utilizarlo para poder juguetear y sacar el máximo potencial a ese villano. Porque te digo una cosa también, y esto será venirse arriba, pero el Terminator líquido es para mí uno de los mejores villanos del cine, uno de los más imparables, junto a Darth Vader, a Nivan Letter, a Amy Dune de Perdida, me da igual, o qué coño, Jenny de Forrest Gump. Los mejores villanos del cine, seguramente, si hay una lista, estará ahí, estará ahí el Terminator líquido. Porque James Cameron, no sé cómo demonios lo concibió, pero en plan, ¿cómo subo la apuesta? ¿Cómo subo la apuesta ante un mastodonte de titanio, de metal imparable e inamovible? Pues le hago Flaber. Eso dijo él, le hago Flaber, le hago Terminator líquido, le hago el liquidillo de metal para que sea en esencia algo que parece ser inofensivo, pero que puede convertirse y amoldarse en tantas formas que directamente no puedes utilizar algo convencional para matarle. Pero es que es el OP, o sea, es el overpowering, es la sobrepotenciación. Tienes un tío que no puedes ni tirotearle, ni hostiarle, ni darle con algo contundente porque es líquido, maleable y vuelve a su forma. Pero también el tío puede mutar en cualquier persona. Sí, literalmente es la cosa. Sí, lo conviertes en la cosa. O sea, lo conviertes en un ente que puede mimetizar cualquier persona, que puede jugar con las balas proyectiles y armas contundentes, que puede mezclarse con el mundo de la forma más imperceptible. O sea, en plan, Cameron, te ha pasado. Te ha pasado, macho. Has hecho un OP. Has hecho lo más sobrepotenciado del mundo. O sea, esto es imposible de matar. O sea... Sí, sí. O sea, y claro, yo pensé... A ver, sí. Luego al final le da una forma muy ingeniosa de darle fin, pero es en plan... Es el único malo de una película que yo veo virtualmente imposible de matar. Es que sí. O sea, eso sí que es imparable. Y yo digo, bravo. O sea, poquitas veces se puede confeccionar un villano así. No sé qué cojones, yo creo que James Cameron estaría juqueteando con el mercurio de un termómetro. Dijo, creo que eso lo puede convertir en un termómetro. Tú dame tiempo. No estoy... Obviamente ya sabemos de que esto venía de su película anterior, de Aviz, ¿vale? Del plan, antes de esto. Yo creo que también tiene un poco de... El tema de, hostia, podemos hacer esto con líquido. ¿Qué puedo hacer con líquido, sabes? O cómo te puedes enfrentar al líquido. Es algo que muchas veces podemos tener en tema de progreso tecnológico. Cuando la Dreamcast salió, por ejemplo, una tangente rápida, ¿vale? No, no, te dale engaña, tú expláñate. Cuando el Sonic Team dijo, por ejemplo, ¿qué podemos hacer en 3D con las Dreamcast que no podíamos hacer antes? Pues el líquido, ¿vale? Y transparencias. Así pues lo que hicieron fue del plan, pues vamos a hacer que el malo maloso de Sonic Adventure sea caos, que es un ente así, transparente, acuático y demás, para enseñar la tecnología. Es un poco... Claro, y hasta cierto punto creo que tal vez es también el punto mental en donde estaba Cameron, del plan, podemos hacer esto, vamos a por ello, ¿sabes? Sí, 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 en plan, oye, tenemos la tecnología, aún están mantillas, pero vamos a ponerla un paso más allá. Es que sí. Y volviendo ya a otro aspecto de la película, la acción es que, vamos a ver, es un no parar. Es, ¿cómo decirlo? Una montaña rusa que nunca tiene ningún tramo, digamos, tranquilo. Son todo persecuciones intensas, como la del principio del camión en esto, en los canales de Los Ángeles. Tiroteos inmensos. Y, ¿cómo decirlo? Cameron tiene la especialidad de hacer un clímax sobre un clímax sobre otro clímax. Es el megaorgasmo. La parte de la de Cyberdyne Systems, o sea, la parte de Cyberdyne Systems, que básicamente tenemos a Arnold con una ametralladora gandling, con una minigun, reventando un ejército de polis, con un lanzagranadas M79, yo digo, cualquiera... Y no mata a nadie, y no mata a nadie. Sin matar a nadie, ojo, cuidado, la rampa cifista más genial es rima de la historia. En plan, o sea, ni Metal Gear Solid, ni Dishonored, ni pollas. Arnold lo hace con una minigun sin matar a nadie y lo hace mejor que tú. Es que sí, pero cualquiera diría en ese momento, vale, Cyberdyne Systems ya es el clímax. El tiroteo con la gandling, tal no sé qué, dentro créditos, hemos acabado. ¡No! Dice James Cameron, ¡mis cojones! Que hace una otra persecución con un helicóptero de verdad, maticemos, con un helicóptero de verdad, que había escenas en las que se pilotaba y otras escenas en las que se manejaba con una grúa, persiguiendo al Terminator, a Sarah Connor y a John, luego para acabar en un alto horno, o sea, después de haber reventado un camión de esto, de material criogénico, de nitrógeno líquido... Sí, sí, y luego para acabar en un duelo, en un alto horno, dices, por el amor de Dios, no puedo con tanta paja, no puedo con tanto orgasmo, coño, tanto clima sobre un clima sobre un clima, es re bravo. Cameron es el único que te puede hacer un sándwich de clímax de acción, o sea, en plan, en plan, o sea, Cameron es la hamburguesa de 30 pisos de la acción, o sea, toma más, y yo bravo, yo re bravo, o sea, es el empacho de la acción, y yo encantadísimo, encantadísimo, joder. Sí, los niveles catárticos, o sea, en 1991, ¿cuántas películas había con esta cantidad obscena de, bueno, ahora tenemos una persecución encima de otra persecución, después de otra persecución? Con esa escala, yo creo que poquísimas, o sea, es que solo se me ocurriría, yo que sé, algún megaproyecto así de... Sí, porque había, así que había películas tochas, pero había como set piece, tranquilidad, set piece, tranquilidad, cosas así, y intercaleando, o estaban bien marcadas, en plan, ¿dónde empieza y dónde acaba la acción, vale? En cambio, aquí es como... Un increscendo, un increscendo, o sea, total. Sí, sí, es como, bueno, aparece el policía, Cyberline Systems está, KO está, ha volado por los aires, el tío se va al segundo piso con la moto, porque, por mis cojones, salta de la moto al aire, se impulsa hacia el helicóptero, pero le dice al tío, sal de aquí, el tío se cae, se tira, se tira, o sea, maticemos que Robert Patrick, el Terminator líquido, hace un Rico Rodríguez y hace un Just Cause 2 en pleno puto aire, coge una moto, secuestra un puto helicóptero en pleno aire, haces de Rico Rodríguez del Just Cause, tu puta. Sí, de hecho, realmente es como, hay incluso momentos en que lo que me impresiona más de Terminator 2, no es la acción en sí, sino las formas de llegar a la acción o cómo la intercala junto, por ejemplo. Cómo la ejecuta, sí, sí. O sea, por ejemplo, en los canales de los ángeles, ¿vale? Pues un camión está persiguiendo ahí el, ¿cómo se llama? A la moto de John Connor. Sí, que no da pa' más, y aparece el chuache, y que es lo que hace con su moto que va a toda pastilla, coge al John Connor, que es un mierdecillas, lo coge de la ropa y se lo meten en su propia moto, y el tío continúa como si nada, es como, bueno, aquí la bolsa de la compra. Exactamente, voy a poner par, y también lo justo, en la persecución en los canales de los ángeles, también vemos cómo Cameron es el rey de lo molón, de lo sexy, de demostrar la acción lo más cool posible, ¿cómo? Cogiendo una Winchester de mecanismo de repetición y haciendo el spin, el spin tan característico, el giro tan característico de recargar la Winchester, que eso en la vida real sería la forma más rápida de volarse un dedo, pero aún así, mola que te puto cagas, es en plan, Cameron deja de, no sé, de ponerme cultura pornográfica por las armas, ¿vale? O sea, eso es el estilismo, el estilismo tiroteador, lo llamo yo. Sí, creo que son estos pequeños detalles, por ejemplo, al inicio, que bueno, pues está en el bar, el Terminator, y dice, bueno, quiero tu ropa, quiero entrar en la motocicleta, ¿vale? Y el caso es que realmente, una de las mejores partes, obviamente, es el hecho de cómo el tío le mete el cigarro en la piel y tú lo ves ahí, y el tío se inmuta, y es como, joder, hostia, y es como, ¡ah! Estos pequeños detalles, que ni tan siquiera es acción, ni tan siquiera tiene nada... No, no, es actitud. Es molonería. Exactamente, es actitud, actitud, carisma, molonería suprema y sin cortar, pura, es que sí. Y más aspectos de la película, pues el casting, para mí, perfecto. Empezando por Edward Furlong, haciendo de John Connor, le ves que sí, parece al principio el chico malote, de mala actitud, de decir que es un niñato que hace pellas y es demasiado molón para ello, que también, admitámoslo, era el ídolo de todas las niñatas, Moja Bragas, en su día también. Era, 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 era mil novecientos noventa y uno. Sí, 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 es que es una cosa. Era el tío malote. Sí, 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 el niño malo de América. Pero también veías que es un chico con enorme corazón y con ternura, que quería su madre, que al terminito lo veía como una figura paterna, y precisamente eso es lo que mola, porque no es un... Muy pocas películas claman personajes infantiles que no sean, digamos, cargantes, pesados o incluso irritantes. O sea, yo para mí, los únicos que lo tienen, que lo claman son Steven Spielberg con las de Parque Jurásico, con Lex, Tim o Tapón, por ejemplo, que no es muy irritante tampoco ahí. Bueno, hay algunos que lo consideran así, yo no tanto. Pero, y James Cameron también. James Cameron ha hecho un chaval creíble, o sea, un chaval que va de malote, sí, pero no se da cuenta de que tiene una madre que ha estado obsesionada con el Terminator, que la ha inculcado con lo del Terminator, y que piensa que está loca. John Connor es la persona más bien ajustada de toda la película. Lo cierto es que sí, es la única persona mentalmente estable. Porque es una persona con capacidades de adaptación, porque es como, bueno, tengo padres de acogida, pues bueno, esta es mi realidad, mi pasado de que me había entrenado disparando a cosas mi madre y a supervivir, pues era una cosa rara, estaba chalada, bueno, yo sigo con mi vida, o ha aparecido un Terminator, hostia, pues mi madre estaba en lo cierto, y es como, hostia, qué putada, y el tío como que reflexiona y además al respecto, nadie la creía, y yo tampoco. Y luego al final, por ejemplo, con el científico, es el tío que le pone razón a todo eso, y es como, joder tío, es como una cosa detrás de otra del plan... No, no, es el tío que sabe aclimatarse a la situación, o sea, es el tío que sabe cómo lidiar con ella, y para un niño de 13 años, tío, o sea, cuando volviera a mí, claro, claro, es una película de acción, así que, obviamente, pues, esto no es Evangelion, así que... Ya, ya, a ver, no puede estar Shinji y deja lloriquear, no, pues John Connor dice, cómeme la polla, es que sí, no, pero el chaval, el chaval me gusta en cierto momento en el que lo que dices tú, en plan, todo el mundo me hizo creer que lo de mi madre estaba loca y de repente todo lo que para mí era mi mundo estaba lleno de mierda, pero ahora llegas tú y ahora veo que mi madre tenía razón, todo esto tiene sentido, así que voy a hacer todo lo posible por protegerla, o sea, y va a rescatarla a pescadero, a la institución mental, pero muy buen casting, porque el chaval va de niño malote de América, pero es un chaval con corazón y con ternura, y es el alma, el alma bien intencionada y constructiva de la franquicia. Sí, a ver, tanto como la madre de la franquicia, pero sí lo que hay es que en esta segunda película hay el tema de la familia encontrada, ¿vale? Sí. Del plan, tienes un amado de que la separaron de ti porque, bueno, pues, él, nada, estaba en un manicomio, intentó volar de esto. Es una fábrica de computadoras, o sea, cosas que pasan, a ver, tu madre tiene un pronto y le da por volar ciberdine, ¿sabes? Sí, luego tienes un padre que es como del futuro, te has criado al... con... Con esto, con mercenarios, con soldados. Con fuerzas paramilitares, y ahora tu figura parental y también tu mascota es el chuache, ¿sabes? Sí, y eso es a donde yo quiero llegar también. Esta película, a pesar de estar constreñida del género de acción, es una película que te aborda unos temas tan... ¿cómo decirlo? Tan emotivos, tan tiernos y tan constructivamente bien intencionados que te llega al corazón, o sea, te llega al alma. Se da, por supuesto, de que como el Terminator tiene un ordenador de aprendizaje en el que aprender las costumbres humanas y la forma de relacionarse para mezclarse más con la gente, llega hasta el punto en el que aprende las emociones humanas, aprende lo que es ser un padre, aprende lo que es ser un ser humano, aprende las emociones básicas y el cariño que se puede tener la gente. Y yo te digo una cosa, frases como esta me llegan al alma, porque es lo que da, digamos, el positivismo, la mirada esperanzadora hacia el futuro. La frase de, si hasta un Terminator puede aprender el valor de una vida humana, probablemente nosotros también lo hagamos. Eso es preciso, eso es preciso, porque eso es también, digamos, la filosofía bonita que tiene esta película, que es en plan, dejamos atrás el determinismo fatalismo del anterior para dar una sensación de, digamos, dominancia del futuro, dominancia del futuro y de construcción esperanzadora del futuro, en plan. La frase de, no existe el destino, solo está aquello que nosotros creamos, el destino que nosotros creamos. Y yo digo, tienes una película en la que hasta un Terminator aprende el valor de la vida humana, se convierte en un padrazo, en una figura paternofilial preciosa, llena de ternura al final, y la película te dice que por muy negras que sean las circunstancias que están delante de ti, si las construyes tú con las mejores intenciones, poco a poco, conseguirás tener un futuro mejor y una mejor salida delante. Y coño, dime, dime, Lías, dale caña. Sí, de hecho, o sea, una de las cosas que realmente nadie se para a pensar mucho de Terminator 2, el apocalipsis se evita porque Sarah Connor, en vez de matar al científico, aparece su hijo y lo que hacen es hablarlo, del plan, mira, esta es la situación. Sí, señor, convencerle de que no lo haga, tan sencillo como eso, no hace falta matar. Este es el momento en el donde, con esta conversación en donde le explican todo lo que ha pasado, cuál es la situación, cuál es el PTSD de la madre, cómo hemos llegado a este punto, es básicamente el fin del apocalipsis, ¿vale? Del plan, bueno. Le está preguntando, oiga, que ya su trabajo es muy chulo y tal, mire usted, pero va a concebir el fin de la humanidad tal y como la conocemos. Besitos de chocolate, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, coño, es la buena intención, aspectos constructivos, es decir, oye, pues a lo mejor no hace falta convencer a la gente, a lo mejor no hace falta matar a la gente, sino convencerla. Me encanta, es la rampa pacifista y de politiqueo de un Deus Ex. Es que sí. Y básicamente es eso, o sea, tiene ese aspecto muy, muy, muy positivo y constructivista, es que sí. Pero cuenta, cuenta, que creo que te he cortado ahí, Elías. No, 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 tranqui, tranqui, es que tengo mis palos pasando por aquí. Ah, no te lo ocupes. Sí, sí, tranqui, tranqui. No, sí, que siga hablando. Pero sí, realmente es como lo que estaba diciendo antes de que había muchas cosas de que se había perdido toda la traducción de Terminator 1 o Terminator 2. Sí que te muchas teorías tienen explicación porque no es una película con las mismas intenciones. Es una película mucho más buenrollera, es una película mucho más positivista, es una película más esperanzadora, tiene momentos... De hecho, el primer momento en donde notas esto de familia es literalmente, ¿cómo se llama? El Terminator, John Connor y Sarah Connor saliendo del hospital psiquiátrico. Sí. Y es como, bueno, pásame la escopeta, venga, recargando, venga, aquí. Sí, 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 en plan que son el broperativo, o sea, son ahí, vamos, un equipo de anticool bestial. Porque si funcionan como familia, funcionan como equipos de fuerzas especiales. Esas escenas del plan, cariño, pásame la escopeta, no eran posibles en la película anterior, ¿vale? Era una película mucho más desoladora. Esta en cambio es como, bueno, venga, vamos a por todas, row, row, fight the power. Sí, 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 y aparte, te das cuenta de que también da una visión más o menos esperanzadora de cara a la tecnología. No de que las... de que la tecnología sea el peligro, sino la intención que le demos a esa tecnología. O sea, porque siempre es lo que digo yo, detrás de al menos un arma de destrucción se encuentra una intención destructiva humana. Y había una parte en la que veías a este, a Terminator, conectando con John, o sea, diciéndole, en un monólogo de Sarah Connor diciendo, viendo todos los padres que vivieron y se fueron, a todos aquellos que ni siquiera estuvieron, dedicaron ni un minuto para John. O sea, tenías al Terminator, que nunca diría que está demasiado cansado para estar con él, nunca se iría a beber, nunca se iría de fiesta, nunca pasaría de él, entre todos los humanos, una máquina era la opción más sensata. Y ves que incluso nosotros como humanos tenemos mucho más que perder que las máquinas, porque te puede, digamos, te desarrolla de que si nosotros, si hasta un Terminator puede valorarlo, una vida humana, nosotros debemos progresar de forma más constructiva para poder valorarnos mejor a nosotros mismos y no destruirnos mutuamente. Sí, es interesante cómo vemos reflejado en las virtudes de las máquinas y demás, y cómo el positivismo de, hostia, pues tienes aquí el Terminator, que es el churache, que es un bicho austriaco de dos metros que te va a reventar, y que el tío está siendo súper cariñoso, empatiza con el John Connor, se aprende incluso la forma de hablar, se le queda pegado. Al final de la película, el tío entiende el plan, el concepto de, oh, emociones humanas, rollearais por esto. Sí, sí, sí. Y incluso tiene, se va incluso con el momento un buen rollero del vulgar y todo esto. Sí. Y a la misma vez es como, joder tío, alguien que está vacío por dentro, debido al hecho de que va absorbiendo las virtudes humanas, realmente vemos cómo esto, el Terminator es el aprendizaje de la virtud humana, y en contraste con, básicamente, Nuestras intenciones más oscuras y destructivas. Los padres fallidos de John Connor, ¿sabes? Sí, señor. Es que es eso. Y para terminar, vamos a ver. Lo que vuelvo a decir antes, quienquiera que no haya llorado, le haya tocado mínimamente la fibra al final de Terminator 2, ni tiene alma, ni tiene espíritu, y es un sociópata. Porque quien diga, en el momento en el que dice Terminator, ahora sé por qué lloráis, pero es algo que yo nunca podré hacer. Y se va, dejando al Terminator con la, a John Connor, perdón, sin la mejor figura paterna que ha tenido en su vida, en plan, no, yo no estoy llorando, ¿vale? Soy vosotros. O sea, en plan, eso, en una peli de acción, en una peli de acción que te toque el alma, que te mueva el corazón, en una película la que hace un momento hemos tenido a un mastodonte austriaco con una minigull reventando coches patrulla y lanzagranadas, y una persecución con un puto tanque de nitrógeno, dices, re bravo, re bravo. Es lo que digo yo, el ciudadano Kane de las pelis de acción. Tiene genial herrimación, magnífica historia, fenómenos personajes, una historia que te atrapa al corazón, que te toca la fibra. Seguimos con las teorías del tiempo de si podemos cambiar el futuro y hacer cursos alternativos de tiempo con tomar las decisiones adecuadas y pensar. Dices, es que no tiene todo, papi, no tiene todo. ¿Sí? Sí, tanto como el ciudadano Kane, o sea, el punto máximo de la expresión de las películas de acción, yo no llegaría tanto, pero sí que es verdad, es que realmente marcó un antes y un después a la hora de conservir la gran película de acción del momento, ¿sabes? Sí, sí. Realmente es algo que aún estamos viviendo hoy en día, ¿sabes? Incluso, hasta cierto punto, el uso de tecnología hoy en día y el plan hacerlo todo más grande y todo esto, en verdad son ondas sísmicas de rebote de que aún tenemos de hace 30 años. Sí, todavía que intentamos replicar aquello que en el 91 ya se perfeccionó. Es algo que todavía no hemos podido conseguir igualar. ¿Qué es eso, tío? Hay películas por ahí que obviamente están muy bien y también, pues obviamente ahora estamos teniendo un revival, como aquel que dice, de las películas de artes marciales más tradicionales, pero desde la óptica del blockbuster hollywoodense, con explosiones, ir a todo por los aires y todo esto, claro, una vez pasas de Terminator 2, puedes ir a más, sí, pero es como el Terminator 2 se alcanzó lo que sería un techo de la época y que ir más allá es posible, pero tampoco el efecto será precisamente mayor. Claro, no permeabilizará tanto las mentes de la gente como esta. Por eso, para mí, es un estándar de excelencia y las de Terminator se convierten en algo que es indisociable a nuestra sociedad. Es que sí, macho, es que sí. ¿Quieres decir alguna otra cosa más antes de concluir, señor Elías? ¿O no? O sea... Oye, estoy teniendo... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estoy teniendo ecos de la otra línea temporal. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? No, no, me están diciendo... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estás viendo? Estoy viendo, estoy viendo un futuro. Un futuro donde hay tres proyectos fallidos de testilogías de Terminator. ¡Y los tres fallaron de esta epitosa vez! ¡No, no, no! ¡Saldéis! ¡Saldéis! ¡Saldéis de ese agujero de un juzano! ¡No, no, no! ¡Ve al otro lado! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! Un Terminator con tetas. ¡No! ¡No! Oye, un Terminator que le crecen las tetas. ¡Ay! ¡Que el día del juicio final no se ha acabado! Solo la atrasada es... ¡No! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡No, no, 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 no! Bueno, antes de que se desbarajuste aún más el continuo espacio-tiempo, queridos espectadores, creo que va siendo hora de dejarlo por aquí. Si queréis que nos metamos de lleno en ese pantano de fango estiércolado que son las secuelas que vinieron después, pues déjádmelo saber en los comentarios, que seguro que por hacerme sufrir lo que sea. Sí, porque, pensad una cosa, nosotros aquí, esto es como, básicamente, nosotros, ha sido como hora y media de nosotros estar fangirleando a saco como fans, y aún así es que ya veis, o sea, porque hemos tenido que ir tirando, porque si no, pues yo me paso cuatro horas hablando de la primera película, y Rubio se pasa ocho hablando de la segunda. Sí, sí, no lo voy a negar. Pero si queréis saber más, bueno, no saber más, pero sí, vernos despotricar, irnos yéndonos la olla con lo que sería este desastre de franquicia. O sea, si queréis escucharnos, descuartizando sin piedad este sin Dios que fueron las secuelas, déjadlo saber en los comentarios. Y, spoiler, tal vez, alguna que otra cosa buena. Y no necesariamente en el formato de película, cha-cha-cha-cha. Well for Soudin, well for Soudin. Pues nada, una vez más, mil y una gracias por contar con mi amigo, mi camarada, mi estimado hermano de otra madre, Elías Chato Malters. Y nada, espero que os haya hecho pasar la tarde, la mañana o el momento en el que habéis decidido que os tengamos que dar la brasa y lo hagamos hecho y os habremos hecho sentir como en casa. Así que nada. Jóvis, un abrazo. Nada, hasta más, Bel. Venga, adiós.